Hemos hecho, lamentablemente, hemos hecho muchos homenajes a gente que ya no está de la movida tropical. ¿No es cierto? Son muchos, así que como para nombrarlos. Pero yo estoy contento por los aplausos que recibo día a día que me hacen ese homenaje en vida que me está haciendo todo el público. Y estoy muy contento y agradecido y que Dios los bendiga a todos. Los aplausos, ven fuerte. A ver si me sale ahí un tema que lo íbamos a hacer hoy en televisión aquí. Pero pienso que van a acompañar ustedes. Sus amigos y parientes solo van a visitar. Hace solo un par de meses que está abrazado por robar. Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente. Su vida se iba a arruinar. La caipura era la dama que su vida controló. Conocía así la locura, conocía así el descontrol. Esa le hizo tardar la cabeza, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana. A ver cómo dicen todos. Pero me se dio cuenta que me mentía. Que la falsa su alegría es la gente que extrañó. Solo se encuentra triste y enfermo, condenado como un perro a vivir en la prisión. Bueno, un aplauso para mis amigos, los pibes chorros. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Y mis amigos me decían que de mí tú te reías. Que para nada me querías. Que para nada me querías. Porque sigo en su dormida. Poco a poco me di cuenta. Por suerte como semillas. Me acusame de saber todas las cosas que sigan. Porque soy un perro viejo y yo no tanto no me fallas. Y yo le he traicionado. Yo le he traicionado. Yo le he traicionado. Su plaga tan malvada que cayó siempre parada. Pero conmigo no ¡Leo! ¡Adiós! ¡Las tablas y arriba! ¡Y se dice! ¡Feliz cumple José! ¡Parece que hay un monito que tiene que ser! ¡Y todos dice! ¡Perdona el tiempo que voy sin risa de él! ¡Y esto no puede continuar! ¡Un sol es grande para encontrar en ti! ¡Parece que vos no podrás! ¡Esa es una nueva vida! ¡Que yo me necesito al mar! ¡Tienes que entender! ¡Como dice! ¡Qué importa! ¡A ver! ¡Que se escucha bien! ¡Yo no quiero recordar! ¡Yo nunca esperaste que hay un monito que hay un monito que hay un monito que hay un monito que hay! ¡A ver el grito de la gente bien fuerte! ¡Se lo ensayo toda la semana y vos le fallás! ¡Me fallaste en la noche! ¡¿Qué es eso?! ¡Voy le fallaste! ¡Llegamos tardísimo! ¡Me estábamos mirando para la televisión en la cama! ¡Voy le fallaste! ¡Tengo los videos! ¡Tengo los videos! ¡Tengo los videos! ¡Tengo los videos! ¡Bueno, ¿nos vamos a hacer el corte? ¡Sí! ¡Buenos! ¡A ver! Y vete ya, por favor Y no te duro de llorar Y no te duro de llorar Si nunca te lo supuse Si nunca te lo supuse Ya no te tengo que volver Con el físico sin mi mujer, ya está en el hogar. ¡Incomodicen! No, 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 no. No, 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 no Esta cerveza que se tomaron en el hotel de Tucumán, ¿eh? Para la gente que está ocupando, la gente de una rioja para la vecina, ¿eh? Que lo pise, y vete ya, por favor Para apoyar a la gente de allá, ¿eh? Que no quiero verte llorar Para que el ponce va Solo te lo supunte Y eso no puede retratar Y vete ya, por favor Que no quiero verte y llorar Para María y María de parte de Fede y Paco, ¿eh? De La Plata, con mucho cariño ¡Fuera de ahí! Listo, ahora sí Una fruta Vamos a decir Chorro con Leo Mattioni Vamos Y las manos ven arriba a todos Y ven el telegrito de las pibas A todos los que están privados de su libertad Los que con ellos A Leo, para todas las mames Para adelante, para todas las músicas Todos los que vivos y calientes Solo van a decir tos ¡Canta pasión! ¡Cantísimo! ¡No, no, 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 no! Es que no quiero ¡Bien fuerte! Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente, su vida se va a dejar. En Río Batido, en Río Turbio, en Río Matioli, en Río Chocos, juntos en vivo en Pasión. ¿Cómo canta? Canta Pasión, ven a Leo. Amigos y talientes no lo van a visitar, hace solo un par de meses, que está creciendo un poco más. Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente, su vida se va a dejar. ¿Qué va a hacer, dice? La razón. Pura era la dama que su vida controló, como se hace la locura, como se hace el descontrol. Eso me hizo perder la cabeza, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, y no su libertad. Y cántame usted, dice. Tarde se dio cuenta que le mentía, que era falta tu alegría, que esa siempre lo engañó. ¡Ahora vamos! Solo yo te jodiste quien vengo, condenado por un perro, a que tiren la prisión. Gracias, señor. Leo, Matioli, viejas. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los músicos. Gracias. ¡Los aplausos bien fuertes! Gracias por ver lo que estuvo con nosotros en Tucumán, Posan. Gracias. ¿La nube de quién era? Exactamente.